Primero, hace casi dos años que entramos al gobierno de Michoacán, los maestros y maestras estaban abandonados. No les pagaban ni sus quincenas. Les debían tres meses de salario a las maestras y maestros de Michoacán. Estaba abandonada la educación pública. Desde las primarias, las secundarias, la universidad michoacana, el colegio de bachilleros, el CECITEM. Todo estaba en el abandono. Ahora tenemos mucho de que sentirnos orgullosos de las maestras y maestros. Porque la secretaria Gabriela Molina, que está aquí con nosotros, ha cumplido con su misión. Hoy, Gabi, ha sido parte estratégica para recuperar la rectoría de la educación. Primero,